Me muero, la nueva portada de Shakira para Rolling Stones está increíble y lo que más me ha encantado es el título que le han dado a esta super mega portada miren lo que hice por acá, Revenge of the She-Wolf Shakira, wow bueno y para los que lo entendieron, mírenlo por acá en español así es, La Venganza de la Loba Shakira, wow qué espectacular, la verdad, qué portada tan genuina, increíble la verdad que la versión en inglés y en español están mostralmente poderosa, increíble las fotos y lo que ha dicho nos tiene muy, muy, muy contentos y muy felices por arriba como pueden ver están mostrando la forma o las fotografías el behind the scenes, detrás de cámaras, de cómo se tomaron las fotos y la verdad que qué lindo, lindo se ve todo esto les voy a poner por acá algunas cosas que se han posteado de lo que Shakira dijo para esta super mega revista, miren por acá, así es por acá Shakira le dice a Rolling Stones que su manager quería que le cambiara la letra de su canción con Bizarra, por acá lo dice en sus propias palabras recuerdo que mi manager en ese momento me dijo por favor, cambia la letra, por supuesto estaba tratando de calcular las posibles contingencias y los riesgos pero dije, soy un artista, soy una mujer y yo soy una loba herida y nadie debería decirme cómo lamer mis heridas wow, qué fuerte y qué espectacular yo amé justamente estas palabras las he escuchado antes, sí, pero no tan así como lamer mis heridas me encantó, y otra parte que dijo que me gustó mucho es sobre su acento y miren lo que dijo por acá, aquí pueden ver que dice Shakira sobre el regreso de su acento costeño mi acento, mi acento caribeño ha vuelto ahora que estoy fuera de España ahora estoy con barranquilleras del colegio de mis hijos rodeada de cubanos, puertorriqueños, dominicanos, colombianos sí, mi acento ha vuelto, gracias a Dios wow, increíble, la verdad que qué orgullo y qué lindo ver todo lo que ha pasado con Shakira últimamente y aquí les pongo poco a poco para que vayan viendo las super fotosas de obviamente del making de este super photo shooting para la revista Rolling Stones por acá otra foto la verdad que cada foto es más espectacular que otra, ¿cierto? lindísimas, de verdad fotos para mejor dicho una revista glamour es una revista más de música, pero obviamente se lucieron cada foto como pueden ver está increíble, lindísima yo estoy enamorado, muy contento espero tener pronto en mis manos la versión de esta carátula en español y en inglés porque está hermosísima ¿qué opinan ustedes de esta super portada de Shakira para Rolling Stones? ¿les gustó? ¿sí o no? los leo chao pues